Jorge Soler alcanzó ayer 10 de junio su cuadrangular número 100, convirtiéndose en el cubano número 16 en lograr esa marca. De eso estaremos hablando hoy en nuestro programa Hablando de los Royals, que incluye una entrevista hecha al Slugger Antillani. Hablando de los Royals Hablando de los Royals Hablando de los Royals Estaremos conversando sobre el acontecimiento que ocurrió ayer y el cubano Jorge Soler, quien alcanzó su cuadrangular número 100. Jorge Soler, el Slugger de los Reales de Kansas City, que en 2019 quedó campeón de jonrones con 48 batazos de vuelta completa, con lo cual se convirtió en el primer jugador de los Royals en conseguir la corona de jonrones y el máximo jonronero nacido a la isla de Cuba. Ayer, el 10 de junio, pudo conectar su cuadrangular número 100 de su carrera antes del lanzamiento de Jesús Luzardo de los Atléticos de Oca. Soler, quien, como les digo, pudo conseguir una corona de jonrones con 48 batazos que superaron la cerca, ha tenido, si se quiere, un desarrollo un poco lento luego de esa gran campaña. Nosotros, en el día de hoy, el 11 de junio, tuvimos la oportunidad de participar en una rueda de prensa dada por el Slugger cubano a propósito de este histórico acontecimiento en el cual pudo lograr llegar a su cuadrangular número 100. Tuvo oportunidad de hacerle varias preguntas. Una de ellas, que a continuación podremos ver, es qué sintió él al conectar a jonron 100 cuando, tomando en cuenta que en su primer partido, como profesional de las grandes ligas, conectó su primer cuadrangular cuando pertenecía a los Cachorros de Chicago. Y es muy gracioso lo que contestó Jorge al respecto de que en principio le parecía algo muy fácil, pero luego se dio cuenta que no era así. También aprovechamos la rueda de prensa para preguntarle sobre un hecho muy curioso que también ocurrió en el partido del día de ayer, específicamente en el séptimo episodio, en el cual Soler se envasó por interferencia del Cacho, siendo esta la séptima oportunidad de la campaña en la cual Jorge Soler se envasa derivado de una interferencia del receptor. Le pregunté qué, por qué era eso, qué pasaba, por qué era relativamente frecuente que Jorge se envasara de esa forma y oiremos a continuación lo que nos contestó Jorge Soler. Verdaderamente que hasta el momento Jorge ha presentado muchos problemas con el bateo y su promedio está muy por debajo de los 200 puntos de promedio. Mantiene su poder y cuando pueda abrochar una bola la dispara más allá de la cerca, pero ese acontecimiento no se ha producido con la frecuencia que ni él ni su equipo aspiran y necesitan. Verdaderamente que Jorge Soler es una de las piezas que los Reyes de Kansas City necesitan que mejoren su producción en la caja de bateo para que contribuya de manera efectiva a las victorias que buena falta le hacen al equipo de Kansas City. Entonces, Jorge Soler en el día de hoy, digamos, compartió con los periodistas sus impresiones acerca de ese honrón 100, así como de la situación en la que se encuentra actualmente con el equipo y los ajustes que necesita realizar para poder tener un mayor contacto en la caja de bateo. Antes de ver las declaraciones de Jorge Soler sobre los aspectos de los cuales le preguntamos a los representantes de la prensa que asistimos a la misma, les invito a que por favor se suscriban a nuestro canal Nota de Baseball y le den a la campanita para hacerle notificados tales como este que tiene que ver con el honrón 100 de Jorge Soler y puedan de primera mano enterarse de las declaraciones de los jugadores de los Reyes de Kansas City. Sin otro particular a cual referirnos, los dejamos con las declaraciones de Jorge Soler a propósito de su honrón 100 y de los ajustes que debe realizar para mejorar su producción en la caja de bateo. Carlos, tu primer paso, adelante. Hola Jorge, ¿cómo estás? Felicitaciones por ser el cubano número 16 en llegar a los 100 honrones de las grandes ligas. ¿Qué me puedes contar sobre eso? Gracias, gracias. Bueno, bastante. Estoy bien orgulloso. Como ya bien dijiste, ser el cubano de 16 en llegar a los 100 honrones. 16 cubanos may get to 100 honrones. He's really proud and happy to have it. Dime una cosa. Ayer fue la sexta vez en la temporada que te envasaste por interferencia del catcher. ¿Qué puedes explicarnos? ¿Por qué te envasas tantas veces por una interferencia hecha por un receptor? No, realmente no sé. Parece que yo me voy muy para atrás o ellos hechas para adelante. Es verdad que no entiendo, pero es bien raro que haya pasado o que esté pasando bastante eso. Muchos interferencias de catchers este año. ¿Puedo explicar lo que está pasando ahí? Dime algo. ¿Qué ajustes estás haciendo o consideras que debes hacer para mejorar tu contacto y tu promedio de bateo, así como poder conectar más imparables para la causa de los reales? Bueno, estoy tratando de pegarle más, estar pegándole más consistente a la pelota. Estoy trabajando en el K con la máquina y en el swing también para poder seguir conectando más seguido. ¿Qué tipo de ajustes puede hacer para mejorar tu contacto, para mejorar tu contacto, lo que ha estado haciendo? Lo que ha estado trabajando en el cage con un montón de trabajo, con un montón de la máquina de trabajo. Tienes que estaría a mantener más contacto y tener más contacto. Alec? Tienes que estaría muy bien. Hace tiempo que no me sentía así. Hace un minuto que se sentó así. Sí, se sentó muy bien. ¿Qué ha sido la cosa más grande que ha sido desafiante para ti? ¿Cuál ha sido la cosa más grande que ha tenido este año en el home? La inconsistencia que ha tenido bateando me pasó bastante tiempo sin conectar de hit. Too inconsistent on contact. There's a lot of time in between good contact. Glenn. Hey, Jorge. You mentioned with the catcher's interference. I was curious because you had a bunch of those in 2019 as well. Are you surprised that more catchers haven't, you know, sort of made an adjustment to that or haven't caught on? Has tenido mucha interferencia con el catcher. En el 2019 también tuviste bastante. ¿Tú crees que son los catchers que no han hecho el ajuste? Bueno, al parecer yo tengo un problema que, obviamente, como me pasa bastante a mí, no veo cuatro jugadores que esté pasando. Parece que yo me he hecho muy para atrás, no sé realmente. Pero creo que yo debería, si no quieren que pase eso. Y si yo no quieren que pase eso, tienen que tener cuenta que cuando yo vengo a batear, les he hace un poco más para atrás. He's still trying to figure out what's going on. Maybe he goes back too far back with the bat. Like, he just, he doesn't know. He feels like if they know he does that all the time, then maybe they're the ones that have to scoot back. He definitely doesn't want to get anybody hurt for that to happen. So they have to make the adjustment and not be so close. And you mentioned the contact. Last night, Mike McThini had mentioned that he thought that that swing on the home run was maybe a swing where it wasn't quite as aggressive and that you're trying not to do too much with that swing. Was there anything different about that swing in your mind than maybe some of the other recent swings? Me mencionaste lo del contacto. El manager ya dijo que el swing del home run fue un swing que se vio suave, que se vio sin mucho esfuerzo en comparación con los otros swings que has tenido. ¿Y hay algo que se deba a eso? No, bueno, he tratado de... Estoy como... No estoy pegándole con mucha frecuencia a la pelota. Obviamente hay que hacerle ajuste. Ya no trato de no hacerle swing tan duro a la pelota. Antes, cuando estoy bien ajustado, yo puedo hacerle swing duro y lo puedo controlar bien. Pero ahora mismo, como no está saliendo, estoy tratando de hacer más contacto con la pelota. Sin quitarme la recibida. He's still trying to be aggressive, but when he's on and he feels like everything is where he wants it, he can swing hard and still control it. Right now, since there hasn't been that much contact and he's struggling with it, he's just trying to shorten up and get the bat to the ball. Uh, uh, more smoothly rather than, uh, being aggressive off the bat. Uno más, Carlos, wrap it up. Eh, cuando empezaste en las Grandes Ligas, Jorge, ¿creíste que ibas a poder llegar a 100 jorrones? Bueno, realmente cuando empecé, el primer turno dije que iba a tener Grandes Ligas y jorrones. Yo pensé que se me iba a hacer fácil porque, ¿sabes? De la niña, llego y doy jorrones y yo, ah, esto es, como que esto es fácil. Pero no, 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 no está fácil. Pero gracias a Dios llegamos, llegamos los 100. Y con Dios adelante, ojalá pueda seguir dando. Amén. Uh, since he got to the big leagues, uh, did he ever thought he would make it to, uh, 100 home runs? And, uh, he said when he, uh, when he, in his first at bat, when he hit one, he, they thought it would be easy. But, no, it's, uh, it's, it's definitely a lot harder than that. And, and just keep at it. All right, everybody, thanks so much for dialing in. Uh, thank you. Thank you. Bueno, esas fueron las declaraciones que emitió Jorge Soler en el día de hoy acerca de el tema relativo con el cuadrangular número 100, el tema de las interferencias de los catchers, en la cual están generándose con alguna frecuencia para Jorge. De hecho, él es el líder de la categoría, eh, en este año, con seis, eh, eh, interferencias de catcher, eh, que ha sufrido. Al mismo tiempo, y desde el 2019 lleva 11 interferencias de catcher, eh, siendo el líder indiscutible en las grandes ligas en ese curioso departamento. También, como vieron, eh, nos, eh, señaló qué es lo que debe hacer él y qué prácticas está haciendo para mejorar su contacto, eh, con el madero y poder así ser más productivo para el equipo de, Kansas City. Eh, ojalá que Jorge pueda, eh, mejorar su desempeño en la caja de bateo y que, eh, manifestaciones como la que tuvo ayer en la que conectó ese cuadrangular 100 se repitan con mayor frecuencia para beneficio tanto de los Royals como de él mismo. Recuerden que él está en un contrato de un año que vence al término de la presente campaña y aspirará, entonces, tener unos buenos números que le permitan tener un contrato a largo, de, de a largo alcance y, eh, va con una muy buena remuneración para poder asegurar su futuro en lo que queda de su carrera en las grandes ligas. Entonces, eh, tanto los Royals como Jorge Soler están muy interesados que el esduber cubano pueda, de alguna manera, repetir, de alguna forma, la espectacular campaña que tuvo, eh, en el año 2019, cuando quedó campeón honronero de la Liga Americana con 48 honrones, siendo el primer Royals que consigue la corona de, de honrones en la Liga Americana, y superando la marca de Rafael Palmeiro, como el cubano que había conectado más cuadrangulares en una temporada. Entonces, si les gustó el video, les agradezco que por favor le den un like, al mismo tiempo les recuerdo nuevamente que, eh, se suscriban a nuestro canal y, eh, estén pendientes de nuevas, eh, videos como el presente, en la cual estaremos hablando de, eh, asuntos relativos al béisbol y muy en particular, si eres fanático de las Reales de Kansas City, del desempeño que han tenido los jugadores, de, eh, de, eh, de la divisa de los Royals de Kansas City, eh, en particular, el jugadores latinos, tales como Salvador Pérez, Ángel Alberto, Carlos Santana, y Jorge Soler, quien, eh, aspiramos que, eh, el honrón número cien de ayer, eh, sea el principio de muchos destacazos de vuelta completa, que de manera continua, pueda el esluber cubano, eh, conectar, en beneficio de los Royals de Kansas City, y lo ayude a conseguir victorias para su club. Soy Carlos Parra Machado, y estos son Notas de Béisbol. Hasta una nueva oportunidad.